Carros atrapados en el agua dejó un nuevo temporal de lluvias en el sureste, oeste y centro de Sao Paulo. Las precipitaciones paralizaron los servicios de transporte público. Los habitantes debieron caminar en medio de las inundaciones para poder desplazarse. Según los bomberos, hubo 21 caídas de árboles. Lluvia, granizo y vientos de 100 kilómetros por hora afectaron Melbourne, en Australia. La visibilidad se redujo a 400 metros y los servicios de emergencia recibieron 450 llamadas de auxilio. Las autoridades pidieron a los residentes tomar sus precauciones. También alertaron a los habitantes de Sydney. Allí una serie de tormentas eléctricas dejó a miles de personas sin luz. Se reportó un fallecido. Mississippi registró inundaciones de hasta 11 metros de altura tras varios días de lluvias. Las precipitaciones son las peores en 37 años y obligaron al gobernador a declarar estado de emergencia. En la capital Jackson, miles de casas quedaron anegadas. Las lluvias en este mes superaron en un 400% el promedio y se espera que continúen en los próximos días. Y los avances científicos.